Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a mostrar cómo puedes crear tu negocio místico con la inteligencia artificial. Atentos, vamos a rayar lo que está permitido de lo que no está permitido. Estamos un poco ahí en la zona greyhut, en la zona de la ética, de la no ética. Yo te lo cuento y tú decides qué hacer con ello. Pero te digo desde este momento que es un negocio muy bueno y muy lucrativo. A mí me está funcionando bien y te lo voy a enseñar a ti para que también puedas disfrutar de esto siempre y cuando tu ética te lo permita. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, primero te voy a mostrar unas estadísticas reales para que tú veas de lo que se trata esto. Esto es la tienda Etsy y yo he puesto lectura tarot y fíjate lo que hay. Lectura de tarot el mismo día, 5 preguntas, 28.30 y esta persona tiene 19.000 lecturas. Multiplica 28.30 por 19.000, te vas de espaldas. Esta otra, Very Detail Blind, Blind Reading y te pone 6.88 con el 55% de descuento y tiene 52.000 lecturas. Blind Reading, 10.008. Same Hour Tarot Reading, 14.000, 11.32. Todo esto son lecturas de tarot. No es la única página, mira en Fiverr, también he puesto tarot. Lo que me sale de tarot en primer lugar son las lecturas. Tarot Reading, 10 dólares, desde 10 dólares y esta persona ha vendido más de 1.000 lecturas. 10 dólares, 1.000, 10.000 dólares. Super Detailed Love Tarot Reading en 24 horas, habla español. 30 dólares y más de 1.000. ¿Cuánto tiene esta persona? Más de 30.000 dólares. 20, 12, 13. Va poco a poco, pero oye, ya son buenos dineros. Y ves, hay más, más de 1.000, 15, más de 1.000 con 10 dólares, más de 1.000, 15 dólares. Se están llevando un dinero super bueno. Y tú, amigo mío, puedes hacer lo mismo. ¿Cómo? Me dirás, si yo no soy un lector de tarot, no tengo idea de lo que es la lectura de tarot. Lo que yo hice fue ir a ChatGPT y en ChatGPT le pedí que actuara como un lector de tarot. ¿Cómo puedes hacerlo tú? Amigo mío, fíjate lo que te voy a contar ahora. Tú te vas a Etsy, te vas a Fiverr y pones tu gig de lectura de tarot. Les tienes que decir que está creado con inteligencia artificial. Por ejemplo, si me voy aquí y le voy a poner lectura de tarot ahí. Aquí, por ejemplo, ves, esto es inteligencia artificial, inteligencia artificial. Tú le tienes que poner que es la inteligencia artificial. No pasa nada, la gente lo compra. No hace falta que tú seas una persona real ni que sepas dominar el tarot. Tú simplemente tienes que crear el gig, irte a ChatGPT, que yo hice mi propio bot, que es este. Se llama Selena, Selena Blind. No te preocupes que aquí esto lo tienes en inglés y en español. Si yo aquí a Selena Blind Tarot Reading Expert le doy tar, me pregunta mi nombre, mi edad, el sexo y mi estado civil o mi estado de relaciones. Y con esto yo ya puedo empezar a trabajar y yo le vendo a la gente aquí. Yo les voy a decir que me tienen que enviar su nombre, su edad, su estado civil y el sexo. Y con eso yo me voy a ChatGPT y pongo los datos que me han puesto y le doy a Enter. Con eso yo ya voy a tener una respuesta. Te voy a poner una de las que ya han salido. Aquí, por ejemplo, yo puse estos datos y me da todo esto. Me da la carta. ¿Veis? Yo aquí tengo la carta completita. Si le doy a copiar, me va a aparecer la carta. Esta es la carta. La voy a dejar ahí porque esta es para la segunda parte del vídeo. Fíjate que estaba en inglés, pero yo se lo puse en español y automáticamente me cambió el español. El ChatGPT es súper listo. Carta 1, el pasado, el emperador. Carta 2, presente, el juicio, bla, bla, bla. ¿Cómo se lo entregas? Ah, pues yo hice esta plantillita en Canva. ¿Veis esta plantillita que la tengo en inglés y en español? Os la voy a mostrar aquí. Y lo que voy a hacer yo es poner aquí el nombre de la persona. En este caso, mi ejemplo se llama María. Entonces, yo aquí le pondría María, María, todo esto. Aquí está tu lectura de tarot. Esta lectura está diseñada para dar consejos profundos de tu pasado, presente y futuro. Pasado, y yo sé que aquí el pasado es esta, la que le salió. Esta carta yo la copio, me la pongo en mi plantillita, aquí. ¿Veis? Ahí la pongo. Ya está la carta 1. Luego, me voy a la siguiente, la que me dio en la cartita número 2, que es el juicio. Esta la pongo, esta la pongo. Le pongo todo esto que me ha puesto ella. Es decir, actualmente en la carta de bla, bla, bla. En el pasado, bla, bla, bla. Control C, me voy a Canva. Y aquí, esta de pasado. ¿Ves? Pasado. Le vuelvo a poner la cartita y le pongo la descripción. Ahí está. En el pasado, la carta, bla, bla, fijaros. Está perfecto. Está súper, súper bonito. Ya lo tengo ahí. Y luego, esto lo voy a descargar. ¿Veis? Descargar como un PDF. PDF. Y eso, eso que yo le voy a entregar a mi cliente que me ha comprado aquí. Podéis hacer la tienda en Etsy. Yo tengo tienda en Etsy. En Fiverr o donde vosotros queráis. Y empezar a ganar buen dinero con este tipo de negocio. Atentos. No sois expertos. Pero, en teoría, vuestro bot sí lo es. Así que, vosotros podéis trabajar con esto si vuestra ética os lo permite. Lo está haciendo todo en la inteligencia artificial. Y la gente está confiando en alguien que le está ayudando. Yo le pongo que esto es lectura a ciegas y que está hecha con inteligencia artificial. Y me está funcionando bastante bien. Y para que vosotros podáis empezar, aquí abajo en la descripción os voy a poner la plantillita y el bot que yo estoy usando para que podáis usarlo y empezar a trabajar con este tipo de negocio si vosotros queréis. Y lo voy a dejar hasta aquí. Ya os he dado esta super idea de negocio que está funcionando super bien. Abajo en la descripción te pongo el enlace para que puedas acceder a este bot y a la plantillita en Canva para que lo tengas también ya todo muy bonito. Está en inglés y también está en español para que no tengáis problemas. Viene un disclaimer para que la gente sepa que está generada con tecnología avanzada e inteligencia artificial. Y atentos porque aquí, aquí, yo le voy a poner en donde dice asesoramiento de un profesional un enlace a mi oferta de CPA real. Y ahí voy a ganar doble. Estas ideas son black cast completamente. Pero oye, funciona. Y lo voy a dejar hasta aquí, Marketer, porque si no te voy a revelar más secretos. Y ya está bien por hoy para este video los secretos que te he dicho. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes crear tu negocio místico con inteligencia artificial. Lo dejamos hasta aquí, Marketer. Y no me queda más sino agradecerte el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!